¡Hola! ¿Qué hace? Hoy aprenderemos a realizar un buen calentamiento antes de cada entrenamiento. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Comenzaremos girando el cuello de esta forma durante 30 segundos de cada lado. Te recomiendo hacerlo suave y con los ojos cerrados para que no sientas el mareo. Ahora lo haremos de adelante hacia atrás, el mismo tiempo y luego hacia los lados. Continuamos con los hombros moviéndolos en círculos hacia atrás y luego hacia adelante. Ahora haremos brazadas hacia el frente y luego hacia los lados. Ahora giraremos los brazos pero desde los codos. Continuamos con las muñecas girándolas también hacia afuera y luego hacia adentro. Luego tomaremos una mano con la otra para calentarlas mucho más a fondo. Ahora con la ayuda de la otra mano vamos a ejercer este movimiento. Obsérvelo desde este ángulo. Vamos a jalar hacia abajo durante 10 segundos. Que se sienta el dolor en esta parte de arriba. Luego lo haremos al contrario para estirar la parte de abajo del brazo. Aquí exactamente. Haremos lo mismo igualmente con el otro brazo. Continuamos con el pecho moviéndolo en círculos pero sin mover la cadera. Primero hacia un lado y luego hacia el otro. Si no puedes hacerlo independientemente de la cadera no hay problema. Ahora si vamos con la cadera igualmente en círculos. Hacia un lado y luego hacia el otro. Luego de derecha a izquierda sin levantar los pies. Luego ayudaremos a rotarla hacia los lados con este ejercicio. Si no tienes buen equilibrio te puedes ayudar extendiendo el brazo. Continuamos con las rodillas. Vamos a juntar los pies y haremos este movimiento en círculos. Igualmente 30 segundos de cada lado. Continuamos moviéndola de afuera hacia adentro con este ejercicio. Ahora la llevaremos a esta posición para darnos cuenta si tenemos alguna molestia. Continuamos con los tobillos. Vamos a levantarlo de esta manera sin despegar el talón del suelo. Luego lo giraremos en círculos hacia afuera y luego hacia adentro. Y listo chicos, ahora si nos podemos ir a entrenar. No olvides suscribirte, es completamente gratis. Por aquí te estaré dejando más videos para que los pongas en práctica. Ya que no servirá de nada si te lo explico y no lo practicas. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí. Y nos vemos en el próximo capítulo de Fusion Parkour.